Se podría decir que el centro de la ciudad descansó de la contaminación y los ruidos de los vehículos. Esto por la iniciativa realizada por la comuna provincial a través de la gerencia de transportes, denominada Un Día Sin Auto. La actividad restringió la entrada de autos al centro durante ocho horas. Es supervisado el personal de inspectores municipales, están debidamente instalados en cada punto, con el acompañamiento de efectivos de la policía de tránsito. Se va haciendo también una labor de orientación y de educación a los conductores que no tienen conocimiento de la actividad. Se les explica de manera muy respetuosa los motivos y la gran mayoría están conformes, aceptan y se motiva con esto a hacer una práctica que es muy saludable, que es caminar. La iniciativa contó con el apoyo de la Policía Nacional y el personal de la gerencia. El funcionario Edil aseguró que están buscando la forma para que dicha actividad se institucionalice y por lo menos afirmó se ejecute dos veces por mes a partir de 2015. El proyecto de acuerdo de consejo ya está en comisión de transportes, solamente se está revisando las fechas, se quiere hacer una especie de calendario. O sea, como definir qué días de cada mes quedarían ya definidos como para la realización formal y obligatoria de esta actividad. Estamos solamente a la espera de que la comisión haga la exposición al consejo. Un día sin auto se volverá a ejecutar el próximo 13 de diciembre. Además, la comuna ofrece a la ciudadanía la posibilidad de prestarle una bicicleta para que puedan pasear por el centro libremente. A fin de cuentas, nuestro medio ambiente y nosotros son los favorecidos.